Música 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 Ey bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos de vuelta Con Flex Johnny Troll Hola chicos Olé como estáis Muy bien y el día de hoy volvemos a Mother Mystery Después de tanto tiempo En el cual hay que descubrir al asesino que va a ir matando A gente con mucho disimulo sin que nadie Se de cuenta y tenemos que detectarlo Oye oye ¿Puedo hacer un aviso antes? Que solo tengo una vida porque si me matan Me crashe al Minecraft no se que ¿Eh? Hmmmm 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 ¡Eh yo que creo que Flex es un asesino! No lo re No lo re Me perdonan Joder Flex da más juego Se supone que el asesino tiene que matarnos disimuladamente Me ha craseado el ordenador ¿Qué? ¿Te ha muerto para siempre? Sii Pero si te estoy viendo aquí ¿Qué dices? Está craseado Está craseado Está craseado A ver eso que me pasa Ah es verdad está craseado No perdones No perdones No te perdono No te perdono No te perdono No te perdono ¡AhEso es fácil! ¡Aber Flex, eres sospechoso asesinato en primer grado! ¡Qué quieres que decir en tu defensa! application Vamos a investigar Tengo el arco del defective Por aquí, mi querido Wadjon, por aquí me huele a criminal Ah, no, es un cadáver A ver, ha tenido que pasar por aquí Lo estoy viendo, lo estoy viendo Cuidado, a ver, no, no, no John, 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 ¿qué haces? No puedes matarle todavía hasta que no le veamos Comete un crimen sospechoso Pero si viste que mató tres personas Al frente de tú y yo No, pero no estoy seguro, necesito recapitular pruebas Imagínate que es inocente Vale, es culpable Me ha tirado una bola de nieve y entonces es culpable Ahí ya está Soy detective, soy detective, chicos Vamos a investigar el crimen de trolino, Mike Vamos a investigarlo, vamos a investigarlo ¿Sabéis dónde se oculta un asesino? Detrás de una espada Os repito la pregunta ¿Sabéis dónde se ocultaría un auténtico asesino? Pues... Detrás de la espada No, en los baños ¿Y por qué? Porque en el baño Porque tiene que limpiarse la sangre después de matar ¡Vamos al baño! ¡Vamos! ¡Es verdad, es verdad! Pero, si es muy guarro, ¿qué pasa? ¡Tiempo! ¡Aaah! 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 Hay que investigar el cadáver ¡Aaah! 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 A ver, como digo, yo creo que el asesino después de matar tiene que ir al baño a limpiarse así que le esperamos ahí y cuando le descubramos pues llamamos a la policía hermoso ¿Ninguno tiene un arco? vas a conseguir uno para conseguir arco ¡Ehhh! ¡Mirad! están aquí los baños los baños los baños ¡Flex! ¡Flex! ¿Dónde hay dónde lo baño? ¿Pero tiene la arca? y si tú la chica del asesino, ¿que pasa? Pues... Aún mejor se va a lavar al baño ¡chicoooooo! ¡Aah! ¡Es de asesino! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Aaah! 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 ¡¿Os ha matado todos?! ¡àaaah! ¡Aaaah! Tengo un nuevo plan al baño al baño me he traído me he traído un disfraz perruno para camuflarle para camuflarme en el baño Pero no sí 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 oye no me tachis de pervertido es una vez Enfrente de aquí en frente date la vuelta John se desapareció Mike Bueno al menos sé que funciona el disfraz aquí 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 Y aquí Y eso a ver que estoy camuflado así puedo ver al asesino cuando venga limpiarse de matar y como soy inocente no tengo arco podíamos llamar a policía Vale pero me escondo al lado No quiero que me voy a hablar por tu culpa Le he escrito Aquí No te camuflas Oye John dónde está Pero dónde estáis En el baño John que necesitamos apoyo Traigo la atención Ah vale antecebo Antecebo Soy muy azul para esto Mike No me gusta nada eh Oh 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 Yo me he ido eh me he ido Tres días más tarde Estoy en el baño eh chicos Ah en el de chicos Claro No Y él es un cristal No No Ah me has matado Ah mis piernas Sí que eres tú Sí que era yo Lo que pasa es que voy incógnito Pero dónde estás ¿Estás haciendo caca o cómo? Que ya me has matado No mentira Te camina mal viento Vale no es verdad me he ido hace mucho tiempo del baño Ven a buscarme John No 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 Tienes que traerlo Tienes que traerlo Atráelo aquí No no yo me voy a meter contigo Sí 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 No 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 mira flex 3 Esto es lo que tienes que hacer Lo atraes aquí Yo con mi super disfraz perruno de detective No me va a ver Te cierras un cuarto de baño Y mientras él intenta abrir la puerta de tu baño Yo le mato Vale Confía en mi No me gusta este plan Me van a matar Que nooo Que si Igual tu mataste a Trollino Una equivocación Pues quieres remendar tu error o no Si Hay que vengar a Trollino Creo que yo no tengo miedo Te tengo miedo Vete y vengale Tres diamantitos más tarde Asesino Lo has visto Corre corre No al baño No al baño No No te sigue nadie No me ha visto ¡Me ha vio la puerta! ¿Quién va que era ella? ¡UF! ¡UF! ¡No me ha visto! No me he visto A ver voy a detectar Voy a detectar A ver las pruebas Si UUF La muerte ha sido reciente Aún mueve las patitas Pues si ¡CREO QUE ELLA ERA LA ASESINA! ¡FLEX! Si, no Si yo también lo creo ¿La declaramos culpable o todavía no? Yo la declararía culpable Me dolió mucho Venga vale Pues está ahí Como que esta aqui en mi izquierda Esta a la derecha Esta a la derecha y va a Trasturio Que leches Es una bruja Osea me ha salido de la nada Que leches A ver venid al árbol Al centro al centro El skin de Justin Si a usted No me gusta Justin Ciber Venganza Vengare a Trollino Vengare a Trollino Los vengare a todos John John Se que eres poco original y que vas a estar en el baño No mentira No estas en el baño Uy Bueno esta en el baño Asesinato en el baño Me esta haciendo caca Bueno pues por estar en el Me ha parecido ver a alguien entrar al baño de señoritas Yo Ocupado 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 Eso por entrar al baño de señoritas Permetido Deja de matarse Hay otro Justin Otro Justin Baby baby Ojo Como Como me han matado Soy inocente eh Yo ya me vengue de unos cuantos Ya me he relajado soy inocente Lo prometo Inocente seguro Si tu tambien es inocente No se no estoy seguro A ver a ver quiero que hagas lo siguiente Que? Pulsa la tecnica para saber si eres traidor Pulsa 5 5 3 3 1 1 2 A ver tu Tienes que pulsar A D A D A D A D W S 2 2 ¡MARASI! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Lo dije que era para detectar jajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajaja funcionan jajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja ¿Por qué leches si eras el detective y no nos ayudas tío? ¿pero por qué me estabas distrayendo? No, no, estaba haciendo el truco de la detección y tenías que estar muy atento Por cierto, ¿sois si no? ¿sois si no ciertas? Sí A ver, el truco de la detección A, D, A A ver, el truco de la detección A, D, A, D A, D, A, D W, S, W, S W, S, W, S 1, 4, 2 1, 4, 2 A, 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 A Corre, corre No, no, no Venganza Pero que como que venganza, ya me has matado dos veces, casi Pero me habéis hecho la culpa antes, pues ahora os fastidiáis El asesino definitivo es John, eh Sí Eres el culpable de que Trollino esté lagueado Y divulgueado No, 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 eres tú Tú eres, eres el traidor definitivo Porque cuando eres detective, cuando eres detective no nos salvas Y cuando eres asesino nos matas Vergo Eres culpable de que Trollino tenga problemas Sí A ver, a ver A, D, A, D W, S, W, S A, D, A 1, 3, 2, 5 1, 1, 3, 2, 5 1, 3, 2, 5 1, 3, 3, 2, 5 Ah, vale Creo que John es, es detective, eh A, A, A No Porque el truco de la detección siempre termina igual ¿John? ¿Pero qué, qué? ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Siempre igual Si me has vuelto a distraer con lo de A, T, A, T A ver, quiero que hagas esto 5, 4, 3, 2, 1 No No voy a hacer nada No voy a hacer nada Yo me escondo dentro de un blaze Me pongo en llamas Nadie me va a ver aquí Vale Pero TheNet Estoy camuflado ¿Dónde están? Rshop ¡Ah! 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 ¡El asesino! ¡el asesino! ¡assemble! ¡ oder a Steve ¡'s一樣, ¡es un Steve! ¡Es una Steve! No me ve, no me ve No me ve ¡Man, maravilla! jajajaja que noobie que noobie estas bien flex como que estas muerto enserio nooo flesx porque era tan guapo oye encontrar arco tengo que encontrar un buen sitio para camuflajearme donde donde me pongo el blaze cuidado que esten oyendo algo eh si eso digo yo ahi esta perfecto me habra visto nooo lo que le pasa esta ciego acaso esta ciego necesita gafas de verde lejos este steve no creo que se cree que soy un bloque me voy a quedar aquí quieto jajajajaja soy un bloque y en el minecraft soy feliz en la mina esperare que alguien pique no 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 bueno chicos pues parece que hemos acabado con el culpable espero que os haya gustado mucho el video dar like para que el ordenador del trolley vuelva a funcionar y nos vemos próximamente con mas hasta por hoy esta proxima adios quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 y y